Una frase que quedó grabada de esta manera Kunkel es el Jacobo Pinograt de la política Bueno, ¿y de dónde sale esta frase? Es porque... Alguna ex amante de Kunkel que considera que hay un chisito No, Carlos, ¿cómo estás? No, 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 no Lo que estás diciendo es que Kunkel pasó chimentando esto Que Jacobo Pinograt está muy relacionado con el chimento, con el rumbo... Con la entrega Bueno, vamos, llegamos adelante Kunkel, ¿por qué dice esto? Porque Pepe Scioli, el hermano de Daniel Scioli Consiguió un crédito para Denarváez del Banco Provincia Que parece que el hermano, don Daniel Osvaldo Scioli Gobernador de la provincia de Buenos Aires Favoreció para que este crédito se lleve adelante Por lo tanto, Kunkel dice ¿Pero qué pasa con Daniel Scioli? No es que es kirchnerista y además ahora hace favores a su hermano Que se abrió y que se fue al denarváismo Y además le hace conseguir un crédito del Banco Provincia El Banco de la provincia de Buenos Aires Donde los recursos tienen que ir a la producción Al trabajo, al trabajo y al trabajo ¿Pero Denarváez era para el trabajo o era para el partido político el crédito? No, no es que no necesita denarváez plata para el partido político Para la campaña política Se dejó de poner la denarváez Y lo quiere por tanto Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Alberto Pérez, que es el jefe de ministros O el ministro de gobierno de Daniel Scioli Dijo que de ninguna manera esto era así Porque los hechos hablan por sí mismos Daniel Scioli es kirchnerista Que es una persona que le hizo dar un paso al costado El hermano cuando no concordaron Ahora, ese costado, Carlos, está lleno de gente ¿Qué costado es ese paso? ¿Todo el mundo da pasos al costado? Sí ¿A qué costado es ese costado? Esa era costilla Bueno, no importa Darío el paso al costado Y entonces salió Pepe Scioli a decir Que él no fue, diríamos, conminado a hacer nada que él no quisiera Que él no fue echado Que él se fue por motu proprio ¿Por qué se fue? Por su propia iniciativa Por su propia voluntad Y entonces dice No, Alberto Pérez, que es el ministro del hermano No sabe nada tampoco Solo Daniel y yo sabemos por qué me fui Y eso es uno de los secretos Ahí no se cree Ah, cómo me gustaría saber ese secreto Y don Daniel Scioli Nunca lo va a decir ¿Por qué no? Porque él es un gobernante que se ve al pueblo Es mucho más importante el pueblo que su familia Eso es lo que yo creo Ahora, si él quiere seguir, diríamos, escondiendo Por un verdadero motivo ¿Será porque de pronto dijo No me gusta Cristina? O porque Pepe Scioli la miró con... No Con ganas a Karina Ah, eso puede ser también Es un ser humano, Pepe Y Karina está muy buena Sí, los hermanos siempre conviven mucho con las cuñadas Pero me gusta el mensaje de Kunkel ¿Cuál es eso? Vuelvo al mensaje de Kunkel con el que arrancaste el bloque Sí ¿Cuál es el mensaje? En la política, los préstamos se dan solo al... El Banco de la Provincia de Buenos Aires no es para... Financiar a los opositores Es para financiar a los amigos O sea, esa Kunkel la tiene clara O sea, y lo dice públicamente, no tiene vergüenza Eso me gusta de Kunkel Porque otro ocultaría y diría Bueno, en la teoría, sí, acá Kunkel te dice claramente ¿Cómo le damos un préstamo a un opositor de un banco oficial? Es un absurdo La política la podemos conocer Gracias a gente como Carlos Kunkel Y la ciudad de Número No 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 Gracias.